Bueno, Esteba Aumet es psicólogo clínico y transpersonal y sacerdote católico. Esteba Aumet está especializado en meditación y en programación neurolingüística. En su constante crecimiento, bebe fundamentalmente de dos fuentes de inspiración, el cristianismo y el hinduismo, y su vida se desarrolla entre el silencio y la acogida. Vive habitualmente en Mallorca, aunque mantiene una relación continuada con Cataluña donde imparte talleres de meditación. Él mismo cuenta en su página web, en todas las cosas que escribe, que charla, cómo pasa en su vida de una juventud marcada por la educación religiosa recibida a un mundo mucho más amplio. Desde una espiritualidad religiosa a una espiritualidad no dual, en un presente pleno y unificador. Cuenta que tuvo un encuentro clave con un ermitaño de Montserrat a los 19 años y ahí empieza un proceso hacia el interior de buscar lo que su cabeza no le daba. Despertar. Despertar. Descubre a Ramana Maharshi y el camino de la no dualidad. Y en ese camino ha aprendido a dejar venir y a dejar ir con profunda aceptación. Entiende que espiritualidad quiere decir conexión con el fondo más profundo, más allá de lo creado, que está en mi interior y en mi exterior, que está en todo. Y para vivirlo intenta ser fiel al presente, trabajar la capacidad para estar en el ahora. Me ha gustado mucho una expresión que utiliza, que es solo el ser despierta al ser, diferenciando la comunicación de conceptos, de mente a mente, y la conexión con las personas desde el corazón profundo. En el primer caso, la comunicación queda limitada al ámbito de los egos individuales. Se pregunta qué quiero comunicar, mi persona individual o aquello que la mueve y le da existencia. Entrar en esa última actitud quiere decir entrar en el ámbito del no saber, del no deseo, del fluir sin expectativas. Cuando dejamos espacio al ser para que se manifieste, lo hace a través de nuestra persona, de una manera suave y poderosa al mismo tiempo. Usando sus propias palabras, si queremos realmente compartir con los demás lo más rico y profundo que nos ha sido dado, es la fuerza de la presencia la que lo hará. Para vivirlo, solo basta callar interiormente y dejar hacer. Las palabras serán más fruto de la inspiración que proviene de un corazón despierto que de una mente pensante. Dejemos que no hable desde el ser. Muchas gracias. Aquí. Ha hecho como un tráiler de lo que yo pensaba decir ahora. Ahora, en realidad, me repetiré un poco respecto a lo que ha dicho ella, pero ampliando, ¿no? Sabéis qué pasa, que es que hace unos años vino un ex sacerdote que yo no conocía y que había empezado a hacer un trabajo en un máster de espiritualidad transpersonal, me parece que era alguna… No, transreligiosa, eso era. Y Xavier Meloni le dirigía el trabajo. Y entonces nos hizo como una entrevista a diez personas, más de una hora. Y entonces ahí es donde todo esto que ahora salía. Y ahora ha salido el libro ya, porque es un trabajo sobre la Advaita, sobre la no dualidad. Muy bueno, me gusta mucho más de lo que pensaba inicialmente que sería. Cuando la vida nos vive. Es un libro que está muy bien, sobre todo la parte suya, donde da como la teoría sobre todo lo de la Advaita, pero muy bien hecho. Y entonces ahí lo que era mi parte, la entrevista, salió también publicada en una web donde también salen cosas mías o así, se llama Eres Cambio, y ahí es donde lo ha encontrado. Y realmente es todo esto lo que ahora también os voy a hablar. Cuando te comprometes a una cosa como esta, yo también soy del equipo de los tímidos. Y la verdad es que luego, durante el año, es mucho más cómodo hacerlo directamente que estar todo un año diciendo, ¿y qué dirás? ¿y de qué hablarás? Y, uf, es mala cosa eso. Entonces, yo en mi casita en Mallorca, pues por la mañana siempre camino un rato con mis bastones y voy de mi casita a la barrera. Y de la barrera a mi casita, tengo 80 metros. Es una... Pero voy caminando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y voy descalzo porque así me hago mi masaje también de esto de la reflexología podal. Me gusta mucho ir descalzo siempre. Es un poco salvaje desde niño. Y el contacto con la naturaleza me encanta. Y entonces, os lo explico porque ahí he aprovechado también. Pero eso, claro, si empiezas a pensar, ya no estás en el presente centrado. Pero también es verdad que en este camino, y cuando estás bastante abierto, te viene como la inspiración que hoy hablaban esta mañana y muy bien. Y entonces, teniendo en cuenta este encuentro, así de entrada, también el nivel de, como diría, de biografía personal, digo, yo no sé a qué nivel nos hemos de mover. Digo, suerte que me han puesto por la noche, digo, porque así ya veré dónde ponen el listón y me adaptar, ¿eh? Pero ha empezado este José María, José María, que nos lo ha puesto el listón, aunque en realidad, ay, perdón, José María Enrique, que yo siempre me equivoco, pues nos pone el listón, pero me ha ido estupendo, porque digo, ¿este te da carta blanca para que digas todo lo que salga? Porque yo digo, una hora hablando, y digo, ¿qué diré? Digo, aquí has de meter de tu experiencia personal, y eso da pudor siempre, da como... Pero, hijo mío, qué mal me lo he pasado. Es que estaba como un flan, como un flan, nada más me hacía llorar cada cosa que él decía. Yo también, yo también. Y qué mal me lo he pasado. Y digo, es que esta tarde voy a dar el espectáculo. Digo, me va a coger llorera, porque es que me coge, ya lo veréis. Y digo, y esto va a ser un drama, pero digo, mira, nada. En resumen, que hasta ahora me lo he pasado muy bien. Cada uno de los ponentes. Pero claro, cuando ya se va acercando, se va acercando la hora. Ay, ay, ay. Ay, y me ha ido muy bien, muy bien estar escuchando a Manuel, a Manuel. Porque, ¿te llaman José Manuel o Manuel Asecas? Manuel, ¿verdad? Y le escuchaba, y como ya me venía ese ronron aquí, digo, uy, no. Digo, esto no funciona. Y he hecho un trabajito que me ha ayudado mucho, que es porque me ayuda mucho en la meditación. Empiezo por donde no pensaba empezar, pero ya está, fluimos. Que es que me está ayudando mucho el pensamiento, esta frase, el absoluto solo se puede dar absolutamente. Fijaos qué gesto hago. Este, un discípulo de Gandhi, Lanza del Basto, un aristócrata italiano que luego fue a la India y estuvo con Gandhi, y que creó una comunidad en el sur de Francia, el Arca, según los principios gandianos. Y venía en mi juventud a Cataluña a dar como unos campamentos. Ahí yo empecé a entrar en la cosa del yoga, el vegetarianismo, todas estas cosas. Y el hombre, lo que, una de las cosas que me quedó de él, es que decía, en la vida hay dos actitudes básicas. Y hacía este gesto, este o esta. ¿Entendéis? Es, topa mí o yo soy tú. Yo al menos lo interpreto así. Y claro, y entonces me doy cuenta que el absoluto no se puede dar a medias. Entonces dices, si somos creación del absoluto, es que es muy gordo, porque es del todo, él se expresa aquí, 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 en cada uno de nosotros. Somos su creación, ¿no? Y entonces, si eso lo vas como creyéndotelo, dices, pero también es muy exigente, porque entonces, para realizar eso, no hay tutía. Es que has de hacer lo mismo. Qué duro, qué fuerte. Él se pierde en mí para que yo me pierda en él. Esa es la fiesta. He entendido la Trinidad cristiana y mira que la estudié en teología y toda la historia. Pero cuando me he dado cuenta de eso, el Padre se pierde en el Hijo, el origen en su creación. Y la creación vuelve al Padre en la dinámica del amor. Pero eso o es total o no es. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues estaba yo escuchando a Manuel y he pensado, ¿te quieres quitar el miedo? Como él decía muy bien, ¿ves más allá? Y entonces he intentado percibir el absoluto aquí, en cada uno de vosotros, y lo he percibido así en una fiesta. Y a él le veía lleno de luz. Sí, sí, es así. Y entonces se me ha ido el miedo, aún no me ha vuelto, me he vuelto descarado. Sí, porque he pensado, es que estas personas no vienen a verte a ti, vienen a que se les despierta el corazón. Entonces, solo desde el corazón despierto se puede despertar el corazón de los demás. Tío, despierta. Y me ha ido muy bien. Pues, no, ahora ya pongo orden, ¿eh? Pero, ¿a qué es bonita la idea? La idea, la realidad. No bonita, súper exigente. Porque yo digo, claro, siempre queremos comunicarnos con Dios, ¿no? Y, padre, hazme esto, padre, por favor, padre tal, padre cual. Y el padre calla. Entonces tú dices, es que no me escucha, es que no. O quizás es porque no ponemos el dial adecuado. La emisora está emitiendo constantemente lo que el receptor, igual no pone el dial. ¿Cuál es el dial? No hay más. Entonces, si hacemos esto respecto al ser, la vida es un milagro permanente. Las sincronías, lo ves desde afuera y dices, si no existe Dios, que venga Dios y lo vea. ¿Entiendes? Pero existe. Entonces, pero dices, es que esto es lo normal. Pero previo, amigo, el precio es ese, ¿eh? Quien quiere conservar la vida, la pierde. Pero quien, ya me viene la llore, ¿la veis? Pero quien la pierde por el Evangelio, dice Jesús, por la buena noticia, todo lo que yo vivo lo has de vivir tú, nos dice Jesús. Todo lo que yo vivo lo puedes vivir tú. Esa es la buena noticia. Entonces, el Padre y yo somos uno, tú y el Padre sois uno. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el dial, ese es el precio, pero es la perla preciosa. Y yo es que cuando hablo de estas cosas es como tan íntimo que no puedo menos de emocionarme. Mira, me vais a perdonar, pero os voy a hacer perder tiempo. Pero es que es así. Bueno, entonces, os explico como lo que yo había pensado caminando, lo que me vino de cómo empezar la charla. Para daros como una perspectiva biográfica de mi historia, de mi historia de fe, por hablar así, ¿no? Bueno, pues me vinieron como dos anécdotas. Una del año 47. El año 47, un sacerdote francés, el ave Montchanin, va a la India porque él siente la llamada a vivir el mensaje cristiano, él muy cristiano, él y muy griego, además de estructura mental, pero muy honesto, a vivir el mensaje cristiano con las formas del monaquismo hindú, ¿no? Y entonces, un obispo del sur de la India le acoge en su diócesis y le dice, antes de empezar a hacer la experiencia que tú quieres hacer como monje, para aprender la lengua, para conectar con la cultura, haz de párroco durante dos años en este pueblecito, ¿no? Y cuando ya se va a la parroquia, visitando la parroquia va a la escuela y la maestra hace poner a los niños de pie, eso a una hora lo hacen en la India, ellos muy educados, y entonces la maestra le dice, pregunte, pregunte lo que quiera. Y el buen sacerdote le pregunta a un niño, ¿dónde está Dios? Y el niño enseguida dice, allí. Y la maestra, así por lo bajo, le dice, este niño es cristiano. Y luego va otro niño y le dice, ¿y tú, dónde dices que está Dios? Y el niño dice, aquí. Y la maestra le dice, este niño es hindú. ¿Veis? Cada uno venía de un mapa, digamoslo así, de una cosmovisión diferente. En el cristianismo, el dios cristiano, muy marcados por la trascendencia del dios judío, de Yahvé, siempre lo situamos más allá de los siete cielos, ¿no? Según la cosmonía judía. En cambio, en Oriente, como la mentalidad es que el todo es el uno, o que todo está conectado, nosotros formamos parte de eso. Y ya lo somos, solo que somos ignorantes de lo que somos. Entonces, el camino espiritual es despertar, desvelar lo que nos cubre esa realidad, esa conciencia, ¿no? Ese sería un ejemplo. Luego conecto el porqué yo lo pongo al inicio de mi historia, ¿no? El segundo sería, me fui a Eckhart Tolle cuando la periodista esta afroamericana conocida, Oprah Winfrey, hace diez charlas con él de una hora, lo vais a encontrar en YouTube, muy interesante, sobre el libro este, Un mundo nuevo ahora, que he visto que lo vendéis allá afuera. Pues, cogiendo cada semana un capítulo, ¿no? Y lo retransmitieron vía streaming a todo el mundo, muchos grupos lo estudiaban durante la semana, y luego el día que lo daban, pues, desde diferentes lugares del planeta, hacían preguntas, comentarios muy interesantes. Y al final de todo, después de diez horas de grabación, bueno, de entrevista, el último día va y le pregunta, Eckhart, si hubieras de resumir en pocas palabras todo lo que hemos hablado, ¿qué dirías? Yo digo, esto es una puñalada trapera. Después de diez horas al hacerle resumir, que no ves que se lo estás poniendo muy difícil. Oye, pues, se salió perfectamente. ¿Sabéis qué dijo? Dice, si hubiera de resumir, yo diría, mira, que la gente que han seguido esto se pregunten constantemente dónde estoy, ¿aquí o aquí? Y yo dije, chapo, tío, ¡qué bueno! Porque dije, es que es así. Hoy, cuando nos cantaban los mantras, ¿habéis visto el Om Mani Padme Om? Que la mente baje a la flor de loto del corazón. En todas las tradiciones espirituales, también la cristiana, está en los padres del desierto y esto, baja la mente al corazón. De aquí a aquí. Por eso, cuando me preguntaron, ¿qué título hemos de poner a tu aportación? Pues yo dije, también, es que me vino eso y dije, ¿qué ha sido mi vida? Empezar por aquí e ir acabando, como puedo, a trancas y barrancas, aquí, ¿no? Y entonces me vino muy claro, digo, de la complejidad de la mente a la simplicidad del corazón. Esa me gustaría que fuera mi vida, ¿no? Mi proceso. ¿Qué es que la complejidad de la mente es mala? Naturalmente que no. Lo que es malo es que solo funcionemos desde ahí y que quedemos atrapados ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué os he explicado estas dos, os he puesto estos dos ejemplos? Pues porque yo, la verdad, era muy buen niño, ¿sabéis? Era muy buen niño, era muy educado. A mi madre le encantaba que le dijeran, ¡ay, qué hijos más bien educados tienes! Yo no podía decir malas palabras. Os voy a decir una... Me sabe mal porque lo están grabando, no sé quién lo verá, pero yo a los 18 años, me da vergüenza decirlo, pero es verdad, empecé a decir, ¡puta, puta, puta, puta! Porque es que yo... Esas palabras a mí me sonaban muy mal. Yo era incapaz de decir... Ahora no. Hoy el día que descubrí a mi padre que se le escapó un joder, pasé una vergüenza a mi padre diciendo eso. Pues ahora cuando lo digo, disfruto. Aunque soy educado y en principio según dónde no lo digo. Aquí no lo diré. Pero os lo digo porque es que yo era un niño adaptado, que decimos en psicología, pero modelo, modelo de los que... De libro, digámoslo así, ¿no? Era, ahí sí que me viene la palabra que acabo de decir ahora, pero diré pillo. Yo era muy pillo. ¿Sabéis qué hacía? Lo descubrí ya de mayorcillo, a los 13, 14 años, dije, ¿te das cuenta que haces eso? ¿Y te funciona? Yo creo que lo continúo haciendo. Que es que el primer mes en la escuela yo me esforzaba a ser perfecto, estudioso, amable, educado. ¿Qué pasa? Eso en el campo de la psicología. Cuando ya el maestro te ve como buen niño, ya está, ya está, todo el año sacas buenas notas. Y si sacas malas notas es que se esfuerzan para ponerte en la duda siempre la mejor, porque eres un buen niño y un buen estudiante. Yo eso lo descubrí y digo, realmente eres pillo, metía la otra palabra, digo, pero, pero es que yo funcionaba así, tenía el arte de la seducción. Sabía, era este, ya de natural conectaba con el exterior para captar lo que al exterior le gustaba y yo me adaptaba. Perfecto, resultado, aceptación total, qué buen niño, qué estudioso, qué tal, socialmente un lujo. ¿Entendéis? Y mi madre más pagada que un ocho, con sus hijos que le decían que éramos todos tan así. Pero, hijo mío, el precio que ahí pagué, luego lo descubrí. ¿Entendéis? Porque luego te das cuenta que tú no eres tú, que te han hecho, que estás programado. Las creencias, es que esta mañana cuando oía yo también a Enrique, digo, me cago en, si te está retratando todo lo que él decía. Las creencias, yo fui, era un niño religioso, era un buen niño. Os voy a decir, es que estoy confesándome, espero no confesarme del todo porque si no, os voy a escandalizar. Pues, a los siete años, el día de mi primera comunión, bien el cura, vivíamos en un pueblecito pequeño, yo fui afortunado, tuve la suerte de subir en un chalet, vivíamos confortablemente. Entonces, pues, eran las fonts de Terrassa, era nada, un pueblecito y sobre todo en invierno, pero era en primavera. Vino el cura, la fiesta por la tarde que mi familia ofreció a los niños, amigos nuestros y eso. Y recuerdo muy bien cómo mi madre le decía al cura, este es el que será sacerdote. Porque es que yo también, me llegó el mensaje, no hay alegría más grande para una familia que tener un hijo sacerdote. Entonces yo enseguida, ese debo ser yo. Y, programado, programado. Y, y entonces, pero, también quiero ser honesto, porque luego yo, pensándolo, decir, oye, estabas programado, pero debajo, y eso es cierto, había, ¿por qué mi madre decía que era yo el sacerdote y no otro de mis hermanos? Pues, porque, realmente yo diría, había una sensibilidad que va más allá de la programación. Eso es cierto. El mismo día de la primera comunión, yo viví una experiencia de algo, de algo que me llenaba por dentro y que era, me la tomé en serio, la fiesta, ¿no? No era solo el folclore familiar, os lo aseguro. Y, y eso se fue dando, se fue dando y pasaron cosas curiosísimas, ¿no? Desde un, un amigo que, que en realidad yo casi no conocía, pero que era amigo de mi padre y que estudiaba en la escuela, en la, en la de esto de misioneros de, de Burgos, en el, en el seminario y, y venía otro, un misionero del África, joven, también de una familia tarrasense, a pasar una película y el chico, yo no sé por qué, por qué caramba, se le ocurre venirme a buscar a mí, a las fonts de Terrassa, cinco kilómetros, en moto, en una moto que le habían dejado, que no, él no tenía ni permiso ni nada, me viene a buscar para llevarme ahí, nos para la Guardia Civil y dice, los papeles, no tenía papeles, pero llevo a llevar a este chico que nos van a pasar una película, la cuestión es que nos dejaron ir a ver la película, nos dejaron volver, no se quedaron con la moto, no la haga más, pero, pero, fue como, en resumen, que yo recuerdo, tenía 12 años y, y al día siguiente yo a mi madre le dije, yo había visto en esa película una fila de africanos cantando, bailando, iban a comulgar, ¿no?, y el cura dándoles la comunión, a mí me llegó, eso me llegó, es decir, sentí, es decir, yo quiero ser útil a los demás, llevar a Dios a los demás, lo sentí, pero como una cosa de fondo, ¿no?, y lo digo porque eso para mí es genuino, dicen que este tipo de llamadas, luego, ¿cómo se concreta? Ya la cosa va evolucionando, ¿no?, pero para mí ese tipo de llamadas internas de sentir la trascendencia en el fondo como que me atraía, eso sí es cierto que no está, no era programación, ¿eh?, lo que sí que es verdad que todo eso se solapaba con, con esa moral de la culpabilidad, con ese Dios afuera de que os hablaba de los cristianos que de alguna manera siempre has de tener contento, ¿no?, y sí, esa era mi vida, ¿no? Yo leía, leía libros espirituales, al mismo tiempo vivía una vocación de servicio, eso desde bien joven, ya de jovencito daba catequesis, luego más adelante entré en un grupo de scouts y trabajando con jóvenes, siempre la vocación está de servicio, a mí me ayudó, me ayudó bastante. Ahora, simultáneamente, y muy curioso, como una, una llamada a la introversión y a la soledad, como muy fuerte, muy fuerte, yo, éramos siete hermanos, yo me acuerdo había un cuarto de baño y había un aseo y yo siempre encerraba en el aseo, a mi madre la tenía preocupada, ¿por qué? Porque es que, claro, siempre estaba encerrado en el aseo y yo me sentaba allí encima de la taza del váter, cerrada, porque nadie me sentaba y cogía mis libros, escribía mis cartas, hacía, porque en mi cuarto, como éramos siete hermanos, compartíamos la habitación, o sea, una tendencia también a la ermita como muy curiosa, ¿no? Y así, pues, fui subiendo y luego, pues, ¿qué pasó? Estudié el bachillerato, estudié preuniversitario y luego, pues, ahí ya la llamada, ¡ah, calla! Más programación, darse a Dios, darse a Dios, no era casarse, casarse, eso que la iglesia decía que era un sacramento, la unión de Dios con los cristianos, con todo esto, pero, a la práctica, en mi generación, darse a Dios quería decir, hacerse cura o hacerse religioso, o monja, ¿me entendéis? Y yo, pues nada, programado para ser así, perfecto, al seminario que me voy, y entonces, ahí estudio, la verdad es que no me quejo porque disfruté con los estudios que me tocó hacer, me tocó hacer humanidades, filosofía, bueno, es igual, la cuestión es que hice cuatro años de humanidades y luego hice, no, tres o cuatro, en total eran siete, y luego hice la teología, hice tres de teología, me faltaba uno más, y ahí ya, yo a los 19 años, y esto sí que fue un momento de un punto de inflexión importante en mi vida, conocí a el ermitaño que iba a decir que le llamo yo, no, se llamaba él, él cuando firmaba ponía la ermita, el ermitaño, ¿no?, y todo en minúsculas porque él hablaba así como en tercera persona y por primera vez en mi vida me encontré con una persona que vivía lo que yo quería vivir, cuando yo leía San Juan de la Cruz, todo eso me resonaba pero me caía muy lejos y descubrir esa persona y como percibir la paz que irradiaba y darme cuenta que cuando estaba con él yo me llevaba una lista larga de cosas para preguntarle, iba cada mes, él vivía en Montserrat, arriba de todo de la montaña y entonces pues yo llevaba siempre una lista y cuando llegaba allí le preguntaba alguna cosa pero enseguida se me iban las ganas de continuar con la lista y radiaba tal presencia que acababa, yo enseguida le decía callemos ya padre Stanislao y me quedaba en silencio con él y entonces era un silencio que hacía me englutía, no sabría cómo decir, me envolvía en esa energía y entonces me entraba hasta sueño pero era un sueño de paz, de paz psicológica, de paz física y me acuerdo que siempre salía de allí como votando, como flotando y me duraba pues eso, me duraba, me duraba y me iba marcando este hombre, este hombre ese sí que ya me cambió mi concepción de Dios, me desprogramó pero me desprogramó de una manera como muy existencial, porque yo ya digo me miraba y yo me sentía visto cuando yo subía las escaleras desde el monasterio yo me decía Esteban, ponte bien bien transparente porque te lo va a ver todo, es que veías que te desnudaba pero no te sentías juzgado, esa es la diferencia, te sentías visto pero acogido desde el amor hasta el punto que sentías que él te veía mucho más bueno, veía la bondad que tú no te sabías ver en ti, atrapado en tu pequeño personajillo con tus miedos y con tus dudas y con tus confusiones y todo lo que queráis, ¿no? Eso te salva, eso te salva, porque dices si este hombre uff, este tipo de pensamientos a mí me emociona, si este hombre que es humano te acepta y te ama así, la divinidad, es esto y más que esto porque él cuando hablaba de Dios te hablaba en esto y el Dios que él me daba a mí me desprogramaba, Dios no tiene memoria, me decía, Dios es puro presente, nosotros tenemos memoria, la culpabilidad, el mecanismo de reñirte a ti mismo, todo eso son procesos psicológicos, si tú eres capaz de abrirte ahora al amor, el amor cubre una multitud de pecados, dice San Juan, una de sus cartas, el amor tapa, libera todas tus oscuridades porque es pura luz, y ahí me vino a mí enseguida con los años lo de Dora, el Dios, el absoluto es como el sol y claro, dices, tírale cubos de agua a ver si la apagas, ¿qué te crees? que porque tú hayas hecho esto, es puro amor, es puro amor, si tú esto te lo crees, si te abres, ¡fa! es que ya está, Ramana Maharshi hablan los mismos términos, dice, la gente busca, busca, busca experiencias que se cree que no tienen, si ya somos, dice él, dice, hayas hecho lo que hayas hecho, es cierto que en el hinduismo, como sabemos todos muy bien, hablaba justamente Manuel también, refiriéndose a lo que hablaba Enrique, de los hábitos, ¿no? cuando tú vas creando esas conexiones que tú vas reforzando en la India llaman basanas, ¿no? las predisposiciones psíquicas que vas reforzando con comportamientos que lo refuerzan y eso es verdad que entonces pide un proceso como de depuración, de limpieza, ¿no? Pero en realidad de verdad, si tú eres capaz de, con un corazón humilde decir, me he equivocado y te abres a la luz, entonces, es que eres sol, el sol te quema, o sea, te atrapa y te quemas en su misma luz, no sabría cómo decirlo, en su mismo fuego, ¿no? Esa es la buena noticia, Tony de Melo decía, es tan buena y tan nueva que nos da miedo, decía, dice, él decía, ¿os pensáis que la gente van al psicólogo para ser más libres? No, dice, la gente van al psicólogo para que les pinten las paredes de la prisión, de la celda, que les pinten árboles, soles, flores, pero que te saquen, no, dice, da demasiado miedo ser libre y iba en esta dirección, a Tony voy a llegar dentro de un ratillo, aún tengo tiempo, diez minutos, un cuarto de hora, y, bueno, la cuestión es que a mí el ermitaño este me cambió como una media, me cambió toda mi, mi, mi visión y, sobre todo, yo diría, me inició al silencio, a través del librito aquel de, me comentó, lo tenía allí, relatos de un pelegrino ruso, digo, esto también es para mí, naturalmente, para los que estáis en medio del fregado del mundo, la repetición de un mantra os ayuda, o sea, y ahí empecé a repetir, ahí empecé como a descubrir aquí, porque yo solo vivía aquí, ¿no? No digo que no tuviera emociones, pero esta intuición del yo profundo me caía muy lejos, ¿no? y estuve como dos años repitiendo mi mantra, mi mantra, mi mantra, para arriba y para abajo, desesperado, en el seminario estaba entonces dando vueltas a un claustro y, bueno, en resumen, ahí fui a un retiro del curso y le dije al Padre Stanislav, digo, no voy a ir ni a las charlas, yo no salgo de allí que no haya visto lo que tú vives, lo mismo, y él me dijo, no, tú haz como todo el mundo, ves a las charlas y los ratos que te quedan libres, tu mantra, y efectivamente, empecé el lunes y el viernes ya, pero yo desesperado, ya no sabía, me acuerdo que me había comprado un anorak, y decía, ¿qué más te he de dar el anorak? Es que pobre de mí, ¿qué he de hacer para encontrarte? No acababa de encontrar el dial, la frecuencia adecuada, pero ya llegó un momento el viernes que ya iba repitiendo, repitiendo, y empecé a sentir paz a la hora de comer y ya ni hablé con los compañeros y luego ya ni hice siesta, me senté en el suelo al lado de la puerta y por primera vez descubrí que Jesús, aquel a quien yo invocaba, era yo, que yo era él y que los dos desaparecíamos y que todo era luz, por primera vez en mi vida, y dije, ahora sí que ya sé que esto es verdad, ya no es solo porque me lo dicen, hasta ahora yo me había apoyado en el testimonio del padre Stanislav y yo me decía, ¿quieres decir que esto no es un cuento, que esto no es una camama? Estás aquí dejando la piel, buscando algo, igual todos estamos adoctrinados y esto, y entonces yo me decía, ¿qué quieres que te diga? Loco, loco, no parece, y digo, y la verdad, si se está autoengañando, pues oye, prefiero más vivir contento y engañado como él que vivir amargado como yo y eso me ayudaba, os lo prometo, me ayudaba a decir, tú continúa, tú continúa, que este hombre tiene algo que tú no tienes, créetelo y este hombre habla desde el amor, pero yo dudaba porque es que no encontraba y desde entonces y me acuerdo que subo a verle, el padre Stanislao, le escribí una nota, padre Stanislao, ya he visto, no sé qué, y yo ya, el gran iluminado, subí a verle, ya como decir, ya está, y el hombre cuando le explico me mira como muy satisfecho, como feliz, le digo, ¿y ahora qué? Y me dice, lo que has vivido ese momento lo has de vivir permanentemente, aquí sí, aún no decía joder, pero ahora lo hubiera dicho, hubiera dicho, joder, qué caro me lo haces, porque ahí os prometo que me vino un desánimo como de depresión total, dije, uh, no voy a poder, y este ha sido pues como el itinerario, ¿no? Pero eso me ayudó muchísimo, eso me ayudó muchísimo y entonces fui haciendo mi proceso, ahí el último año, ah, porque yo al conocerle a este hombre, al hablarme del silencio, me di cuenta de que de verdad a mí me apasionaba, me llenaba dedicar ratos a callar, a buscar, a estar en silencio profundo, ¿no? la soledad. Él hablaba también de la comunión, los monjes, pues nuestra vocación es hacer la unidad, monos, ajos, que es realizar la unidad. El monje que eso no lo vive, su vida queda estéril, ¿no? Él decía, en cambio, si Dios te da el don, el don, decía él, de la omnipresencia, en él, saberte en todo y en todos, entonces la soledad la escoges porque te ayuda un cierto aislamiento físico, pero no un aislamiento real a nivel de fondo, ¿entendéis? Porque, dice, yo me aparto de las personas físicamente, precisamente para poder estar en el corazón de todas ellas, ¿no? y lo vivía en serio. Yo no he conocido, este también es un tema que no puedo hablar sin emocionar, no he conocido persona más en comunión con los pobres que él. Si continúo aquí, va a ser un drama, porque, no, no, muy en serio, el hombre vivía una comunión con los pobres, es que me van viniendo cosas y por no alargarme, no las explico, pero, pero en esta línea, ¿no? Y lo digo porque él vivía esa vocación monástica, ¿no? Y yo, claro, con un referente como él y sintiendo esos ecos internos, pues yo decía, igual yo también he de vivir, he de ser monje, pero estaba como muy confuso. Estaba, ya digo, llevando un grupo de escultismo, cada semana yo bajaba a Tarrasa, mi ciudad, a una parroquia, también a estar con los jóvenes y le decía, ayúdame, ayúdame a discernir y él decía, escúchate, no he visto persona más respetuosa, cuando yo le preguntaba, siempre él me llevaba al maestro interior, nunca decidir por mí. Tanto le presioné una vez, por favor, padre Stanislav, pero tú, ¿cómo me ves? Y ahí ya un día ya me dijo, tú eres monje, pero aún no te la has descubierto. Y me ayudó en este sentido, digo, bueno, pero si yo no lo veo, pues tampoco no daré ningún paso. Y un día realmente iba yo en el tren de Barcelona a Tarrasa, leyendo yo un libro de un compañero, el padre Lesó, que fue un compañero a ayudar al padre Monchanén a vivir la misma experiencia esta de los monjes en la India. ya con los años este compañero, Lesó, que en la India se llamaba Abishik Tananda, ungido por el espíritu, montaba, hacía unos encuentros interreligiosos, muy bonitos, muy interesantes, muy novedosos en India, en que se juntaban cristianos, cristianos anglicanos, luteranos, católicos, pero luego hindúes, musulmanes, budistas, ¿no? Y leían textos, cada día un texto de una religión diferente, la leían, hacían silencio todos y luego compartían. Y tiene, yo iba leyendo los libros de este hombre porque en Francia había mucha conexión con la India y le iban como publicando y yo los devoraba, los devoraba y me llegaban al alma. Y entonces, leyendo este libro en el tren, ¡buah! Me viene como una energía, hablaba de la intuición, Enrique, ¿dónde estás, Enrique? Ah, hola. Pues, es eso, cuando intuye son los insights que dicen también en psicología, pero mucho más profundo aún, porque son una, decir, es que este soy yo. Y entonces, me acuerdo que ya lo vi claro y fui, se lo expliqué al padre Stanislao, y fui al Abad de Montserrat y digo, mira, mire, padre Abad, yo siento que mi lugar es en la India viviendo como un monje cristiano, pero en India. Digo, y, pero necesito conectar con la sabiduría, con la tradición del monaquismo, y el monaquismo que tengo más a mano es el cristiano. Digo, ¿me dejaríais entrar en Montserrat? Dice, sí, sí, entra, porque también es bueno que estas grandes comunidades hagan pequeñas fundaciones luego en el tercer mundo, o bueno, en el tercer mundo, ya me entendéis, en países así, no cristianos, o en desarrollo, lo que sea. Luego, a la práctica, fue una época que se iban yendo muchos monjes y al final el mismo abad, a un grupito de discípulos del padre Stanislao que habían ido viniendo esos años, ya les dijo, chicos, ese proyecto de fundación es inviable, ¿no? El que viene a Montserrat es para quedarse aquí. Con estas, yo entré en Montserrat, hice dos años de noviciado, hice un tercer año ya de teología al que me faltaba y antes de profesar como monje, pues, me quedaban dos años colgados y ahí yo digo, me van a enviar a estudiar, me van a enviar a estudiar y yo no he venido aquí para hacer trabajar a esto, ¿no? Y entonces, le dije al padre Stanislao, ¿cómo verías tú? Yo sin su aprobación no me hubiera parecido que era un atrevimiento. Digo, ¿cómo verías tú que pida que me deje ir un año a la soledad, a hacer de ermitaño? Y él Stanislao me dice, pídelo, pídelo y ahí me sentí muy respaldado. Dije, si él lo ve, pues, y fui al Abad, se lo pedí, hubieron dificultades que ahora no me alargo. En resumen, que el Abad me dijo, vete un año como monje de aquí y luego vuelves y ya otro año ya aquí, luego profesas y ya veremos luego lo de la India, veremos qué pasa. Y la cuestión es que fue una aventura muy bonita que tampoco, ahora no me puedo alargar. Fui a parar a una casa en ruinas en una zona muy bonita donde habían habido las guerras carlistas, es la zona de Olot, lo que llaman las guillerías, una zona donde había un pueblo que se llama Susqueda y luego hicieron un pantano y que cubrió el pueblo y las casas del valle que no habían quedado cubiertas quedaron deshabitadas. En resumen, tuvimos acceso a seis casas de estas que nos las dejaron y iban cuatro compañeros venidos de Montserrat pues vivíamos allí y luego dos casas más para si venían otras personas a hacer algún tiempo allí de retiro o eso. En resumen, estuvimos dos años pues viviendo como hippies cristianos no sabría decirlo pero pero muy feliz la verdad es que fueron dos años muy era todo tan ingenuo y tan bonito y tan limpio y tan todo y sí he dicho la palabra limpio y es que eso a mí me conecta cuando estaba ahí sentado es que lo he visto claro digo mira uno puede en su vida dar muchas heces ya me emociono pero si juegas limpio Dios escribe recto a pesar de las curvas y venimos de Dios estamos en Dios y acabaremos en Dios decirle al absoluto el ser el fondo cuántico el lenguaje que queráis tanto me da porque está eso está más allá de los hindúes hablan en neutro eso tat vam asi tú eres eso otra manera de referirnos de manera como impersonal es personal es impersonal es todo para que nos vamos a engañar entonces de que venía esto de que me emocionaba yo por no sé qué ayudadme ¿eh? ¿qué? en la mitad estaba allí estaba allí ahora ya está los dos años estos limpios eso 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 subíamos y bajábamos al pueblo Rupit un pueblo precioso del siglo XVII os lo recomiendo si vais por allí porque es muy típico muy turístico y subíamos descalzos todo nuestro camino cargados con nuestros trabajos manuales que luego una vez al mes bajábamos a vender era todo como muy yo que sé era limpio era bonito y el cura del pueblo nos acogía con cariño nos dejaba allí en su rectoría en su parroquia un piso arriba y allí dejábamos nuestras cosas nuestras mochilas y así vivimos dos años y luego ya la cosa se complicó abajo hubo un hombre que compró toda la zona y nos tenía allí como las raras avis ¿sabes? que hasta nos enseñaba sí, tengo unos ermitaños y dijimos ¡uh! ¡larguen! y luego fijaos qué bonito una mujer una mujer profeta absolutamente a los 29 años ya había creado el primer centro para tuberculosos de toda Cataluña en Puzolena al lado de San Quirce de de Zafaja un lugar muy bonito porque es con su padre que había tenido tuberculosis hubieron que ir a Suiza para curarse no había nada aquí entonces ella habían comprado luego cuando su padre volvió ya más repuesto de Suiza compraron una gran masía una casa señorial con 150 hectáreas una finca pues esta mujer nos regalaba todo eso a uno de mis compañeros y yo los otros dos se fueron a Japón con el padre Stanislav porque el padre Stanislav luego se fue a Japón y nos lo regalaba todo para que hiciéramos allí algo de presencia espiritual y mi amigo y yo tan franciscanos nosotros no por favor dadlo a la iglesia luego me he arrepentido sí porque ha acabado siendo una casa de turismo rural que yo ahí llevo un disgusto porque digo esta mujer no lo dio para hacer turismo rural y para que la iglesia especulase con eso han arrasado unas encinas que eran centenarias preciosas para hacer más campos de cultivo un desastre bueno pues ahí pusimos como condición construirnos dos casitas dos hermíticas en el bosque nos dieron el permiso nos la hicimos yo nunca había hecho de paleta de de cispaleta no de albañil nunca había hecho pero sí sí nos construimos la casita 15 metros tampoco nos pensáis que era un palacio y con era nada hasta un arquitecto muy buena persona nos hizo unos planos donde salían justos los bloques contados que habíamos de encargar para que veáis la ayuda es que por todas partes nos dio ayuda y allí vivimos pues ocho años pero ya al cabo de un año y medio al poco de estar ya en las casitas viviendo empezaron jóvenes a pedirnos para vivir allí con nosotros y la primera joven que nos lo pidió era una chica y ahí pues ya dijimos oye la vida también había en ese momento comunidades cristianas en el sur de Francia y era un momento de mucha de mucha actividad en esta línea comunidades mixtas sentíamos que eso era como profético el obispo era un hombre cerradísimo en ese tema entre santa y santo pared de cal y canto decía y pero íbamos tan ingenios y tan limpios que le dijimos señor obispo es que tenemos la sensación de que esto es del espíritu y claro le metes esa palabra y el hombre pues si es del espíritu ya me guardaré yo de cortar en las alas literal lo decía así en resumen que nos lo dejaba hacer el abad de Montserrat no se lo creía porque decía con lo conservador que es este hombre y que os lo deje hacer con estas yo nos he explicado que el abad me vino y me dijo mira Esteban a mí me gustaría que vuestra experiencia que pudiera estar conectada con Montserrat a través tuyo que tú pudieras profesar como monje de Montserrat aquí pero le he preguntado en Roma al presidente de la congregación y me ha dicho que experiencias no funcionan y no no le ha parecido en resumen que yo dije pues Dios sabrá por qué buena suerte mala suerte quien lo sabe suerte que fue así porque si no ni comunidad mixta ni nada y además en la comunidad de Montserrat toda nuestra experiencia se veía como bastante extraña sospechosa la verdad es que no creían demasiado en la vida hermítica yo había oído como de alguna manera hablaban del ermitaño aunque fijaos el ermitaño cuando subían religiosas y le decían ay aquí sí usted sí que es monje de verdad porque abajo él decía perdone si no me aceptan a mí no aceptan a mis hermanos perdón si no aceptáis a mis hermanos no me aceptáis a mí tenéis la bondad de iros les echaba el ermitaño amoroso con esto era implacable sí ahora voy a hacer propaganda de mi libro porque es que Xavier Meloni un día viene a comer a Granollers yo voy cada mes a Granollers a un lugar que me gusta mucho y es una comunidad muy especial y viene y come y todo el rato me hace hablar del padre Stanislao y yo claro es un tema que me encanta y veo que al otro está tan tan feliz y al final le digo Xavier que a mí también me gusta escucharte a ti y el hombre dice no dice el yo habla en ti y escucha en mí y ahí me tapó la boca pero al final va y me dice oye todo esto lo debéis tener todo como escrito ¿no? los discípulos del padre Stanislao y ahí me quedé perplejo digo no lo tenemos aquí y entonces y yo dije oye pues tienes razón es que no no he escrito nada digo ya hace diez años que este hombre falleció y aún no hemos escrito nada la cuestión es que un compañero mío sacó al poco cuando yo estaba escribiendo el librito uno de los que también estuvo con él en Japón Marcel Capellades en Montserrat le publicaron su vivencia del padre Stanislav hizo como un trabajo biográfico yo no me veía capaz de eso y simplemente explico mis vivencias o sea que esto si alguien quiere ampliar pues además me descaro explicándolo porque me han regalado la edición y todo lo que ganamos lo llevamos a la India a una ONG que yo colaboro con ellos para pagar los estudios de unos chicos Dalits que son los intocables que son de castas fuera castas ya bueno y ahora porque os explicaba esto donde estaba en el Mas Blanc la comunidad de jóvenes bueno ¿qué pasó? chicos y chicas preciosos de todas partes había de Canarias de Andalucía de Alemania del País Vasco éramos un grupo pero una preciosidad de gente ya me diréis juntos pues claro se enamoraban y haciendo unos equilibrios yo pobre de mí porque mi compañero hacía como de responsable en la comunidad dejó la ermita y yo hacía de yo hacía el papel en las familias de la madre el padre es la figura de autoridad eso lo hacía mi compañero y todos me venían a explicar sus amores sus dificultades claro los dos monjes que habíamos empezado el planteo era celibet el ibatario chicos es lo que os podemos ofrecer pero se lo pasaban fatal pobretes y al final yo veía que ni la sintonía que tenían ellos la que teníamos nosotros con la estructura eclesiástica porque aún creíamos que la institución se ha de renovar desde dentro y venga y tal y entonces ni el celibato lo vivían como nosotros ni cuál era la tercera cosa ni la vocación monástica también ellos lo vivían de otra manera dijimos ¿sabéis qué? vamos a hacer oración de verdad pedir al espíritu que nos ilumine y nos vamos a definir cada uno en estos tres puntos en resumen que al cabo de poco tiempo casi estaba solo sí porque pum 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 se creó una psicosis de volar y entonces fue el desmonte total ah calla esto nos lo había dicho ya yo claro nos venían desde el primer momento sacerdotes es decir la misa del domingo y era como forzado y yo decía algo falla porque el espíritu de aquí todos éramos objetores de conciencia alternativos a tope vegetarianos danzas de todo el mundo era era un lugar bonito de de experiencias de de exploración en la liturgia lo hacíamos todo unas teníamos un chico que era de Málaga sacerdote que el obispo nos lo envió allí nos lo envió dijo a ver si me lo salváis como sacerdote que va el obispo este de Málaga catalán tan majo como se llamaba que luego estuvo en Melilla Busarray si no este conecta muy bien con nosotros y venía muy buena persona y quería mucho a Pepe Pepe Lozano se llamaba y luego se casó con una de las comunidades tan canarias pero Pepe él era el cura y hacíamos misas de todo tipo disfrazados de payasos cada semana uno pues preparaba la 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 eucaristía y suerte que el obispo no se enteró porque hubiera sido dramático pero quiero decir una comunidad muy viva muy bonita ¿no? os he de decir que aún ahora es que cuando nos encontramos con gente de este grupo somos hermanos ahora hablaba de uno que es conocido por algunos de vosotros que viene mucho a la India vive prácticamente en India Antonio Chacón que es un hermano mío y hemos pasado muchos años él haciendo su vida de líder social en la serranía de Ronda y yo por mi lado en resumen que está y yo pido voy al obispo ingenuamente digo señor obispo yo como tengo la sensibilidad yo soy de estos dije pues oye quizás ahora es el momento de ordenarme cura yo que siempre no me he cerrado esta posibilidad y ahí ahí no sé si metí la pata iba a decir la cagué pero no le he dicho pues porque porque claro esto lo ha dicho muy bien también Enrique por eso digo que yo me he pasado la mañana súper emocionado oyéndole digo es que yo es como como un espejo este hombre es que me pasó lo mismo vas con la mística del sacerdocio todo aquello y luego te encuentras con lo concreto de la estructura clerical y bueno y unas mentalidades súper cerradas que la fuerza el sacramento venga los chicos a los 14 años ya la confirmación por la gracia del sacramento y yo decía pero oye porque nos pasamos a 16, 17 que puedan ya decidir si quieren o no quieren ser cristianos o sea yo me ponía muy nervioso y sufría y pero la cuestión es que me ordenaron sacerdote cuando ya prácticamente sabía que me quedaba solo eso sí que fue un decir padre no entiendo nada me acuerdo que esa mañana yo me fui a mi ermita me estiré me estiré así y dije no entiendo nada no entiendo nada lloré como una magdalena y luego por la tarde pues sentí realmente una fuerza espiritual muy potente yo estaba deshecho psicológicamente os lo aseguro por todo lo que habíamos vivido allí últimamente una pequeña comunidad y entonces bueno la cuestión es que a pesar de todo yo ese día sentí la fuerza del espíritu y aún ahora me voy preguntando cómo he de vivir mi sacerdocio y entonces realmente ahí Raymond Panikker me ha ayudado o no porque él lo vivía así él decía ¿os suena Raymond Panikker? el teólogo este medio indio él decía sí yo soy sacerdote según la orden de Melquisedec el sacerdote como queriendo decir el pontifex sentirte puente entre la divinidad y la humanidad ¿no? y sentirte que que tú presentas el dolor de uff no puedo el dolor de la humanidad al más allá y invocas la fuerza del más allá en la humanidad bendices bendices ayer hubo una confusión de horarios me tuvieron ahí un buen rato en el aeropuerto y mira que se había esforzado ¿dónde está este Juan Juan Francisco? se había esforzado súper amable con todo pero exageradamente amable y hubo la confusión y ni venía él ni venía ¿qué hice? realmente sentirla el hormiguero que es un aeropuerto y bendecir a esa gente sentir ver la presencia verla ya me avisan ahora sí ahora sí hemos de acabar en resumen luego Tony de Melo me cambió la vida también porque luego en esa crisis ¿qué hago yo mis 36 años en el mundo? ¿quién soy yo? pues digo ahora sería el momento de ir a la India yo me sentía muy conectado a la India desde los 19 años me sale todo como un milagro un auténtico milagro y acabo en la India con seis meses de permiso de mi obispo para estar en la India y entonces ahí fui como un peregrino fui peregrinando fui a esa comunidad de monjes que yo os he hablado que a mí inicialmente quería ir y luego voy a la Asam de Ramana a Arunachala ahí es donde el momento arriba en la montaña en la cima tuve la ocasión abajo de hacer un retiro de tres semanas en una cabañita cosa casi imposible porque todo estaba ocupado ahí no me alargo pero fue realmente ¿sabéis? los peregrinajes ¿dónde está el marido de el peregrino? ah, vale, vale el que hace el camino de Santiago pues yo mi peregrinaje fuerte fue en la India porque la actitud del peregrino es que vas cada día es nuevo vives de la confianza y me lo tomé así y fue un milagro no lo podía haber programado mejor y luego estoy allí y en Arunachala la gracia de Arunachala es ¡fuah! nothing el silencio el todo ¿no? cuando tú realmente te rindes del todo ¿qué queda? para el ego dice ¡ah! no lo hagas que te vas a disolver no va a quedar nada si te arriesgas lo que aparece es el todo ya no eres gota ya no hay límite que te dé identidad ¿eh? separada ya eres todo el vacío ¿no? el sunniata de los budistas y para mí Arunachala fue eso y entonces realmente fue esa experiencia o esa vivencia experiencia el padre Stanislav lo ligaba más a lo fenomenológico lo que empieza y se acaba y yo diría eso para mí fue una vivencia que imprimió carácter ¿no? porque desde entonces sabes como decía muy bien también Enrique esta mañana que el mar de fondo ese fondo de paz está ahí menudo agarradero lo han explicado también mira que te sientes tan trasto como siempre o quizás más porque aún eres más lúcido ¿no? pero ese ya no eres tú esa es la corteza esa ya es la expresión individual y el padre el ser Dios decirle como queráis el fondo cuántico se complace en ese porque si no se complaciera en cada uno de nosotros no existiríamos y digo si el padre tiene tanta paciencia conmigo ¿por qué yo soy tan exigente con la gente? puñeta y les pido que sean diferentes que vayan rápidos cuando cuando yo voy tan lento ¿cómo voy aprendiendo? ¿cómo cómo eso te va haciendo humilde? y ahí estamos y entonces pues Tony de Melo fui a caer después de dar una chala en su centro sin yo buscarlo otro milagro el día que empezaba un curso de dos meses y les había fallado uno y yo no iba a verle ni tenía idea de irla a ver y el día antes una monja que conozco de Madrid ese día me dice yo mañana voy a Puna pero me paro en Lonabla yo iba a Puna a pasar una semana en un Asram cristiano de mujeres que me habían hablado muy bien ah genial yo ya le había traducido un libro al catalán a Tony de Melo el Sadhana y todo el mundo me decía has de conocer a Tony y yo decía yo vivo que la vida me traiga lo que haya de ser no me había hecho el plan y voy ahí el día que empieza el curso y acaba Tony diciéndome si quieres te quedas dos meses allí interno ocho horas y al cabo cada día de trabajo y al cabo de una semana va y me dice Esteban te voy a hacer una propuesta yo por la mañana mi silencio me era de silencio por la noche igual porque venía a dar una chala y te voy a hacer una propuesta que durante estos dos meses lo que queda de tiempo no hagas ni un minuto de meditación por tu cuenta y que solo vivas 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 luego me explicó el por qué dice yo es que te veía tan ermitaño que dije este utiliza la espiritualidad como como le llaman esto como muletas para suplir sus carencias de autoestima de seguridad dice y era muy importante que te descubrieras tus propias capacidades ese hombre me cambió la vida en resumen que entre el uno el ermitaño y el Tony luego yo le llevé a Barcelona antes de morirse el último curso que dio en Barcelona se lo monté yo dije Tony tú has de venir a Barcelona 270 personas él descarado a tope hablaba con una libertad que luego el año anterior en Valladolid todo curas y monjas no hablaba tan libre yo digo Tony estás muy descarado dice porque aquí la gente están preparados para escuchar decía ese hombre por primera vez vi un hombre de la estructura a quien le podía explicar hasta los rincones más recóndidos y allí nos cambiaba a todos dice solo cogía gente de la India que llevaban años pidiéndolo haciendo cola y que tuvieran cargos dice porque estos son los que estropean a los otros y yo que no era ni de la una cosa ni de la otra va y me coge es que os dais cuenta cuando uno ya que acabo se fía es que no te lo tú no te lo puedes programar mejor cuando a una hora me cogen miedos y digo ay padre oye que haré que mi pensión es ridícula de que viviré que no sé qué cuando de verdad caigo esa es mi mente ¿no? pero cuando bajo aquí la presencia me dice cuando te he fallado y me cae la cara de vergüenza digo si es que yo no lo podía haber programado mejor y ahí me rindo y entonces voy aprendiendo a vivir el maná de cada día como los judíos en el desierto cada día la comida el pan que te dan si quieres acumularlo se te pudre el maná se pudría entonces aprendes a vivir la dinámica de la confianza ahora 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 nos llevan familia aplausos por favor alguna pregunta alguna preguntilla aunque andemos fuera de tiempo va si no mañana como también haremos un poco de tabla redonda pues perdonad que es que mira cuando ya empiezo a disfrutar entonces ya ya no no miro el tiempo en todo caso esperar un minutillo para algunos avisos recordatorios para mañana muchas gracias dime que hermosa eres querida muchas gracias a ti si yo ahora cuando aplaudías por dentro decía ve la luz ve la luz en cada uno de ellos porque es que si lo vivía de otra manera me metería allí detrás pero dices no el ser ha hablado en ti y el ser aplaude en ellos pues está bien está perfecto todo está perfecto yo voy aprendiendo a y cuando una cosa no me gusta me digo cuando me contraría todo está perfecto en mi mundo voy aprendiendo a agradecer a aceptar y a bendecir y eso me va liberando bueno ya está perdona bueno tres cositas muy rápidas que nos vemos mañana abrimos las puertas a las nueve y media por favor no olvidaros de los colgantes vale y si os quedáis con preguntas para la mesa redonda para este que siga muchas gracias que descanséis